La Comisión Directiva de la Delegación Curzucoatea de la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército se complace en saludar a toda la comunidad y de manera especial a los asociados de la jurisdicción augurando que estas fiestas vengan acompañadas de éxito para todo lo que emprendamos perseverancia para seguir siempre adelante valentía para superar nuestros límites paz para que el mundo sea mejor para todos y esperanza para que todos los sueños se conviertan en realidad rogamos a Dios los acompañe en su diario quehacer los ilumine y proteja junto a sus respectivas familias a todos muchas felicidades Círculo de Suboficiales del Ejército La Unión en Amistad y Camaradería La Unión en Amistad y Camaradería Gracias.